Este día fue presentada oficialmente la Unión de Guías de Turistas de San Luis Potosí, AAC. Su presidente, Miguel Galarraga Robledo, habló al respecto. Justamente presentar entre los medios, entre la prensa, que ya existe una asociación civil que es la Unión de Guías de Turistas de San Luis Potosí y nosotros vamos a lanzar a través de sus medios la convocatoria a nuestros colegas guías de turistas acreditados para que puedan sumarse, afiliarse a la asociación civil. Argumentó, ¿cuál es la actividad del guía? Un guía turista es un profesional del turismo que no solamente por decir y por ser espontáneo y por conocer historia va a ejercer una profesión. Es una persona física que requiere mucho entrenamiento, que requiere capacitación. Buscarán aportar en diversos puntos turísticos que sean visitados. Participar como comunicadores ante las instituciones gubernamentales sobre alternativas estratégicas para el mejoramiento tanto de la infraestructura como la calidad de los servicios al turista. En San Luis Potosí existen 450 guías acreditados. Sin embargo, en la capital se cuenta con el único ciudadano sordo con una certificación oficial para realizar los servicios de guía. Su nombre, Luis Fernando Esquerra. Luis Fernando es el primer guía sordo en todo México, guía acreditado sordo en todo México. En la credencial te ponen los idiomas que tú puedes atender a los clientes. Y Luis Fernando es el primer guía, puedo atreverme a decir, en Latinoamérica que otorga servicios de experiencias, excursiones y recorridos turísticos en lengua de señas mexicanas. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7.